Hoy este Parlamento debería condenar la extorsión que el Banco Central Europeo está ejerciendo sobre el pueblo griego. Un Banco Central Europeo actuando como una banda de mafiosos, chantajeando a Grecia para asfixiar a aquellos que han decidido salirse del camino de la austeridad y que han decidido salirse de las políticas que permiten que los ricos se dediquen a abadir impuestos, que los bancos sean rescatados con dinero público y que el pueblo pase hambre. Las medidas del Banco Central Europeo son un castigo para las que se han atrevido a votar por la izquierda. Son un castigo para las que se han atrevido a desafiar a los poderosos y a poner la vida y la dignidad por encima de sus cálculos macroeconómicos. Quieren aplicar un correctivo a los griegos y a las griegas para que aprendan a votar bien y para que no vuelvan a salirse del redil. Quieren también hacer un aviso a navegantes para que a nadie se le ocurra nunca más contradecir a los todopoderosos del Bundesbank. Pero no nos engañemos, esto no es Siriza contra Europa, esto es el pueblo contra los magnates y los mangantes de la Unión Europea.